Música Nosotros mayormente traemos, hacemos lo que son movilidades al crédito, al contado, hay clientes donde que varios clientes ya están conformes con nuestra empresa, donde que nosotros sí hacemos realidad, no somos una empresa donde que hacemos daño a la gente, al contrario, nosotros hacemos vivir su sueño, es un sueño realidad para cada persona o cada cliente que viene. Si usted gustaría tener movilidades al crédito, al contado, se podría personar lo que son aquí en nuestras oficinas de la ciudad de Oruro. La industria es china, es una movilidad Keiton X80 en color blanco, las movilidades vienen en distintos colores, donde el cliente solicite lo que es el color de la movilidad. Esta movilidad incluye lo que es su cilindrada, 1.500 de cilindrada, aros de magnesio, tiene cámara de retro, pantalla por dentro, tiene calefacción, todo eso son sus instrumentales de la movilidad. Sí, no, se siente uno, un auto no, es un orgullo, ¿no? Está bien, la empresa también está entregando un buen auto, está bien, no sé. Lo voy a hacer como para trabajo también, con mucho particular igual. ¿Para la familia también, feliz? Claro, la familia va a estar feliz, sí. Linda gente de Oruro, una vez más estamos cumpliendo sueños, con la importadora Big Car Morto, va a ser una entrega de una movilidad, una Keiton X80. ¡Gracias! ¡Gracias!